Una gestión de ocho meses y por primera vez, que hoy sí, como dicen, hoy sí es histórico, ya vamos a tener el tema de cruceros en Campeche, que son los cruceros de poder alto, adquisitivamente hablando. Son cruceros que van a venir a quedarse, son barcos que van a estar aquí, Campeche será puerto, será un home port para que vengan, van a estar dos noches, tres días en Campeche y van a tener el desarrollo de poder compartir el conocimiento de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, dejando de rama económica en Campeche.